Música Estamos aquí en La Cuspana, en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la Defensa y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad por la inundación, darle de comer, que tengan alimentos, los danificados a ver que nos expliquen como... Es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2600 raciones, ahorita estamos elaborando 1200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena, si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de jamaica, perdón, agua de horchata con hielo, tenemos sopa de pasta, tenemos arroz con chicharos, como rato fuerte tenemos barbacoa de res, tenemos coles rojitos, todo esto va acompañado con tortillas y su postre, se organizan cuatro rutas de abastecimiento que son las que salen a repartir la alimentación a los 10 albergues que tenemos aquí en el municipio de La Cuspana, la cabecera municipal de La Cuspana. Pues es lo que queríamos mostrarles, estamos en una gira hoy y mañana por Tabasco, vamos a supervisar como se está apoyando a los danificados, afortunadamente están ya bajando los ríos, ya no estamos en la situación de hace unos días, aunque está nublado, está lloviendo, hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán que se está formando, ojalá y no nos afecte y está creciendo todavía, eso sí, el río Sumacinta, que pasa por Tenocique, por Malancán, por El Niño Zapata, por Punuta y desemboca en frontera, esa zona está inundada, está creciendo ese río y las partes bajas de Tabasco, aunque hoy fuimos a Tiapa, Tacotalpa, Jalapa, ya está escurriendo el agua porque es la zona de la sierra, vamos a decir, de Tabasco, la región de la sierra, esto es agua pues baja y se queda estancada, no tiene salida y afecta a municipios como el Centro, también el río Samaria, afecta a municipios como Cárdenas, Cunduacán, Jalapa, Nacacuca, hay inundación en Centla, la parte muy baja, es como una olla, está abajo del nivel del mar, entonces va a llevar tiempo ahí, aunque se está trabajando, desaguar, que salga toda esa agua que no afecte a la gente, pero estamos trabajando en eso, ahí les vamos a estar informando. Bueno, estamos en Belén, en Marcuspana, este es un albergue para proteger y darle alimentos y curar a la gente que está sufriendo por las inundaciones, ella es la coordinadora de este albergue, que es muy importante porque se está trabajando de manera conjunta, las autoridades civiles, los promotores de salud del Estado, los siervos de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, protección civil y el ejército. Y lo mejor es que estamos sumando voluntades, esfuerzos, recursos para apoyar con el gobernador del Estado de Tabasco. Este es una, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un dispensario, ¿no? Un dispensario, un gotiquí médico. Un gotiquí médico. Para los que están aquí albergados, también agradecerle mucho a la gente, porque están donando medicinas y están donando víveres. ¿Qué pueden, tú, qué puedes decir? Explica qué estamos haciendo. Ok, pues, principalmente aquí tenemos las donaciones de Sedena, la comunidad igual nos apoyó con víveres, el principio nos apoyaba con lo que era la comida para las personas. Igual, empresas particulares también nos donaron. Y, pues, en este lado, y Secretaría de Salud, que igual nos apoyó mucho con los medicamentos y, pues, con médicos, más que nada. Y ahora, la comida. La comida. En este momento, Sedena es la que nos proporciona la comida. Las tres comidas nos están proporcionando esto. Entonces, en este momento, ya la comunidad nos está atrayendo porque ya contamos con ella. Sí. ¿Y cuántas personas están en el albergue? Tenemos 147 personas en total. 147. ¿Esta es una escuela? Sí, esta es una escuela. Es una escuela primaria. ¿Primaria? Sí. ¿Y los damnificados están aquí en este albergue? ¿De dónde son? Ok. Principalmente está donde el diablo del Castaño, de la Josefa y de la Colosio. De Macuspana. De Macuspana. Exactamente. Es una escuela principal. Bueno, pues, eso es lo que queremos mostrarles. Aquí, también, en Macuspana, donde está esta cocina comunitaria, hay esta portillería que la aportó Juan González. La empresa Maseca, Grupo Maseca, Juan González, mandó tres. Le dice el general, que una la tiene en Chiapas, otra en la cajusca. Y esta, de Macuspana, a ver, explica cómo funciona. Bueno, aquí estamos produciendo con aproximadamente de 400 kilos diarios. Aquí tenemos la amasadora. Es una amasadora automática. Tenemos el proceso del amasado. Tenemos los compuestos. Un plástico para usar. Un plástico para usar. Que nos acorta. Le metemos 30 litros de agua. Le estamos en el proceso de maquinado. Nuestra máquina nos está dando 50 tortillas por minuto. Pero estamos dejando que en una hora estamos teniendo casi 120 kilos por hora. No. Es un equipo móvil. Tenemos los estantes de gas de este lado. Nuestro sistema de maquinado. Nuestro compañero que nos está apoyando en este tipo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a Juan González. A la empresa Maseca. Con su solidaridad. Gracias.